La tendencia de 2022 sigue para el comienzo de 2023. Los accidentes de tránsito continúan deparando traslados al Hospital Fernando Escalante Pradilla. Al menos cinco atenciones diarias por accidentes de tránsito se reportan en ese centro médico de Pérez Celedón durante esta primera quincena de febrero. El año 2022 sí tuvimos un repunte con respecto a lo que teníamos en los dos años anteriores desde que inició la pandemia. El año pasado tuvimos alrededor de 1.894 atenciones por el concepto de accidente de tránsito en el servicio de emergencias, lo cual corresponde a alrededor de 157 pacientes cada mes. Este año vamos en una cifra similar. En los primeros 15 días, por ejemplo, de este mes, de febrero, ya llevamos 80 accidentes de tránsito, lo que nos da un dato aproximado al comportamiento histórico del año pasado. Los distritos a lo interno de Pérez Celedón son los que arrojan la mayoría de casos que se atienden en el Hospital Generaleño. Lamentablemente, en las áreas más rurales suelen haber más accidentes mortales, sobre todo por motocicleta, y sobre todo relacionado al no uso de medidas de protección como el casco. Cualquiera que vaya a alguna de las comunidades más rurales de nuestro cantón, pues, puede observar eso en la vía pública y eso se refleja muchas veces en las estadísticas. Las personas jóvenes son las que encabezan las estadísticas de accidentes de tránsito en el sur del país. Los que más se accidentan son los que se someten a conductas de riesgo y los que más se someten a conductas de riesgo suelen ser hombres y suelen ser personas jóvenes, adultos jóvenes, de que por su inexperiencia o por a veces la irresponsabilidad de no tomar las medidas de seguridad recomendadas, el abuso del licor, el abuso a la velocidad y, evidentemente, la no utilización de casco en los motociclistas de chalecos reflectivos y o del cinturón de seguridad en los que conducen vehículos, llevan a que cuando sufra un accidente tengan lesiones un poco más serias. Los horarios nocturnos y los cierres de semana tienden a registrar los mayores picos de accidentes en la vía. En las noches, fines de semana, son las épocas de, sobre todo, como anteriormente mencioné, de pacientes un poco más graves que recibimos. Las lesiones que se atienden son variadas, en algunos casos con largas estancias. Normalmente la estadía de estos pacientes es muy prolongada, sobre todo en los casos más graves. El asunto es que, como la mayoría están cubiertos, pero en un régimen distinto al de la caja, muchas veces la estancia en el hospital sí es corta y posteriormente es referida al INSS o a sus aseguradoras. No obstante, dependiendo del tipo de lesión que el paciente presente, si presenta fracturas de huesos largos, si presenta trauma de columna o de cabeza, si tienen estancias muy prolongadas. Desde el centro médico recordaron la importancia de cuidarse en carretera. Saber que si se conduce, pues no hay que manejar, eso está en la ley y sabemos que la ley lo hace porque ya conoce de previo que existe un impacto, una relación directa entre la mortalidad de una persona que sufriera un accidente y el uso o abuso de sustancias como licor u otras drogas. Pero más allá de eso, también es importante el uso del cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad en las áreas y los motociclistas. Importantísimo el uso de casco y ojalá otras medidas de protección que no usualmente utilizan y el uso de las medidas reflectivas es muy importante. 80 atenciones por accidentes de tránsito se registran durante febrero en el Hospital Escalante Pradilla.